Comenzamos en Sacramento donde jugaban los Supersonics de Sean Cain que realizó el mejor mate de la semana Nos vamos a Houston donde jugaban los Lakers a falta de 4 segundos se van a jugar el triple Ni Van Exel ni Magic es Vlado D-Bug desde ahí Y viajamos a Detroit para ver otro triple impresionante este a falta de 2 segundos obra de Penny Hardaway En Seattle se produjo la mejor entrada canasta obra de Mitch Richmond Y nos vamos a Chicago para ver la jugada personal de la semana obra del holandés de Indiana Rick Smith La jugada de jugador listo se produjo en Detroit obra de Dennis Scott que consigue personal y canasta Pero vamos a ver más jugadas como esta como la que se produjo en Utah Stockton asiste a Bayron Russell Que fuerza personal y consigue canasta Pero viajamos de nuevo a Detroit donde vamos a asistir al más difícil todavía obra de Penny Hardaway Que sin mirar le da tiempo a forzar personal y conseguir canasta Observen como Hardaway mira al árbitro y después anota La jugada desde lejos se produjo esta vez en el Madison de Nueva York obra de John Starks Y para ver la mejor jugada de la semana que viajara a Miami Donde una vez más volvió a brillar con luz propia Michael Jordan Señoras y señores esto es todo Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!